hola muy buenos días tardes o noches a todos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de naruto hendrimex una de las comunidades más grandes dentro del género rap son los fanáticos a los rap plays o freaky rap canciones basadas en videojuegos animes películas cómics etc dirigidas principalmente hacia un público más juvenil a pesar de que dichas canciones en ocasiones obtienen millones de vistas y hasta cierto punto un buen recibimiento también los artistas que crean estas obras han experimentado ciertas desventajas que poco a poco empiezan a ocasionar problemas en su vida personal y musical en este vídeo vamos a analizar el reciente testimonio de uno de los artistas que más han hecho crecer la popularidad de los rap plays tal es el caso de crono somber en donde en un directo de facebook respondió algunas preguntas que los seguidores dejaban así como de confirmar si realmente crono rompió el récord de eminem de gotzilla sin nada más que agregar lánzate por unas papitas y bebida favorita para ver el siguiente vídeo antes de comenzar te invito a suscribirte y dejar tu like si te está gustando el contenido de este canal que gracias a su apoyo hemos llegado por fin a los 100 mil suscriptores pero puede seguir creciendo quiero recalcar que todo lo que diré es mi opinión y o análisis basado en lo que he leído visto y escuchado con esto no quiero decir que tengo la verdad absoluta de tal modo que estoy abierto en que me corrijan en los comentarios de este y todos los vídeos de este canal supongo que ya sabes quién es crono somber pero en caso de que no lo sepas o que quieras averiguar más sobre su vida te estaré dejando en una tarjeta de acá arriba su evolución musical desde sus inicios hasta la actualidad como todos sabemos crono somber se ha hecho famoso y popular por los rap plays ya que él fue uno de los primeros raperos al igual que zarkor y cable que empezaron a llamar así a los temas de rap donde hablaban sobre videojuegos personajes de películas animes comics etcétera por lo que seguramente más del 80% de suscriptores que tiene en youtube son por ello aclaro que crono empezó haciendo temas de rap que no tenían nada que ver con los rap plays pero al ver que esta rama dejaba muchas vistas atraía a mucho público y por ende algo de ingresos duró un par de años dedicándose a los rap plays pero cuando trató de volver a sus inicios de hacer temas de rap normales o experimentar en trap y reggaeton muchos de sus fans se enfadaron con él insultaban dejaron de seguirlo etcétera esto de alguna manera hizo que crono se sintiera presionado y disgustado por lo que lanzó un par de temas en donde mencionaba que él iba a seguir haciendo lo que más le gustara y que sus supuestos fans si no les agradaba podían empezar a irse libremente crono siempre se ha caracterizado por ser un artista que trata de interactuar con todos sus fans ya sea respondiendo comentarios dando like dejando corazón dando retweets etcétera por lo que también se subió a la moda de los streamers en facebook en uno reciente cuando estaba en una tanda de preguntas uno de sus seguidores le preguntó lo siguiente porque no has dejado de hacer rap plays si ya no quieres hacerlos no sé si es porque ya llevaba un buen tiempo jugando o apenas había levantado pero se le veía algo cansado e incómodo ya que también esta pregunta ya se la habían hecho muchas veces anteriormente su respuesta se resume en los siguientes puntos también aclaró que algunas son interpretaciones mías crono menciona que está cansado de realizar rap por encargo esto quiere decir que hacía rap play por la presión de todos sus fans y esto en muchos vídeos en los comentarios se pueden notar en donde le piden un rap sobre dragon ball un rap sobre marvel un rap sobre x personajes creo yo que hubo un momento en donde crono se sentía como una máquina expendedora de canciones frikis otra cosa importante que confesó crono fue el hecho de que no recibe el mismo reconocimiento que otros pone como ejemplo a ciertos youtubers que cuando hacen una canción por primera vez ésta se posiciona en tendencia y recibe millones de vistas mientras que él como artista que está dentro de la música desde hace más de 10 años constantemente está luchando para que una de sus canciones sean tendencias algún día por ejemplo las y los youtubers juan de dios espantoja kimberlin o kenya oz que sólo hacían blogs e hicieron una canción lograron mucha popularidad y sólo con una canción ya la gente les decía artistas o músicos mientras que el crono con más de 100 canciones apenas y le decían youtuber este también es un hecho por el cual confiesa que se sentía inconforme uno de los mayores sueños o logros de cualquier creador de contenido y principalmente músicos es que su canción logre llegar a tendencias y crono dice que él espera que algún día una canción suya llegue desconozco si ha tenido esta oportunidad pero realmente los temas frikis casi no tienen esta dicha más que porta cuando sacó dragon ball gt rap o dragon ball super rap me parece que es el único que ha logrado esto si es que no me equivoco debido a que crono quiere que su música tome un rumbo más serio o más comercial ha creado canciones que no tienen nada que ver con lo friki y alguna de ellas han sido trap y reggaeton un hecho que muchos fans han rechazado y esto es un gran problema para él ya que no existe el mismo apoyo entre los rap plays y los otros temas este es un hecho que ha afectado a la mayoría de raperos que han querido salir de su zona de confort como kblade y zarkord y posiblemente te estés haciendo la pregunta porque si los rap plays dejan muchas visitas y buenos ingresos van a querer dejarlos y la respuesta es porque él quiere salir de esa zona quiere colaborar con gente de las grandes ligas como paulo londra j balvin etcétera no es lo mismo ni en visitas ni en ingresos si comparamos una canción friki de crono y un tema de paulo londra además crono somber también menciona que debido a que la mayoría de sus fans son jóvenes e infantes no tiene la oportunidad de estar viajando a otros países para dar conciertos es cierto que ha tenido eventos en otros países pero no sería lo mismo si los fans fuera gente adulta que genere sus propios ingresos si los más de 5 millones de subs que tiene fueran adultos o personas que trabajan por sí misma crono estaría viajando a cada rato para dar eventos otro de los momentos más tristes que personalmente sentí fue cuando dijo que ningún sello discográfico grande se fijaría en él porque lo relacionan con lo friki y para esta gente los rap plays no son rentables por ello cuando warner music fichó a hardcore éste ha sacado canciones más comerciales o dirigidas hacia un público mayor haciendo trap y reggaeton otra cosa que dice es que mientras él siga haciendo rap plays y que sus fans sigan aferrados a esa rama él jamás podrá colaborar con la gente grande que quisiera como paulo londra como mencioné anteriormente ni que podrán escucharlo millones de personas a pesar de tener el talento suficiente por lo que seguir haciendo friki rap o rap play solo es un impedimiento para poder sobresalir de la manera que él quisiera debido a que crono somber ya es un nombre artístico relacionado a lo friki y que sus fans siguen siendo personas que no lo apoyan en su totalidad ha pensado en cambiar de nombre artístico a este punto de su vida considera que ya le da igual que tenga tantos millones o que cambie de nombre esto es lo que ha pasado con crono somber recientemente si tú eres fan de él te invito a que no seas así no seas cerrado apóyalo en todo y si hace trap si hace reggaeton si hace banda si hace mariachi lo que sea si realmente eres su fan deberías de apoyarlo y si no es así es mejor que te alejes sin tirar malos comentarios madura y aprende que el rap no lo es todo para los artistas ellos también tienen metas y sueños por cumplir este consejo no sólo es para los fans de crono sino para los fans de cualquier otro artista eso de ser vendido o no ser real ya es algo que se quedó en el pasado estamos ahora en una época distinta pasando al otro tema hemos visto a crono seguirle los pasos a eminem y tratar de superarlo en cada prueba ya lo vimos cuando hizo la adaptación de rap god donde trató de superarlo en la velocidad pues recientemente eminem hizo otra hazaña a romper su propio récord en el tema godzilla donde durante 30 segundos pronunció 225 palabras en inglés según la página de récord guinness crono no quiso quedarse atrás y realizó su propia adaptación pronunciando 200 palabras pronunciando 240 palabras en 30 segundos en el idioma español por lo que evidentemente es superior al récord de eminem sin embargo no sé si se tomen en cuenta los idiomas aclaro que este no es el mismo récord de chojín ya que éste tiene el récord de decir más sílabas en un minuto me parece que hasta el momento de la publicación de este vídeo el récord mundial guinness no es oficial supongo que deben de realizarse algunos pasos previos por parte de la empresa certificadora de estos premios y bueno hasta acá el vídeo de hoy déjame tu opinión sobre crono en la caja de comentarios crees que cambie de nombre artístico eres fan tóxico o fan realmente que lo apoya y si eres tóxico por qué tu molestia si hace trap o reggaetón y así hemos llegado al final de este vídeo recuerda suscribirte para recibir más contenido relacionado al rap así como de seguirme en mis redes sociales como en instagram facebook y twitter muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós suscríbete al canal de naruto henry mex para poder disfrutar de contenido original reviews tops entrevistas y mucho más viejos y nuevos artistas que aquí conocerás activa la campana para que te llegue todo nuevo vídeo en la semana dale like y mucho apoyo síguelo también en sus redes sociales merecerá la pena nos vemos pronto carnales síguelo también en suscríbete al canal de naruto henry mex para poder disfrutar de